y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial y a un excelente aporte informático ya lo sabes de antemano que esta clase de vídeos siempre te destaco lo mejor ahí en el comentario fijado y en enlace también te lo dejo en descripción como poder saltar eliminar el bloqueo de iCloud ese bloqueo de activación con poder realizar un bypass que entrecomillado es totalmente legal con un super software totalmente sensacional que ya lo había destacado antes con una función totalmente diferente en esta ocasión centrada eliminar lo que es el bloqueo de activación ya lo estás viendo un funk activation un locker el mejor software para poder llevar a cabo esta clase de saltos de activación con iCloud si seguramente estás un poco cansado en efecto de que te se ha mostrado esta clase de tutoriales que no viene el caso con la temática de windows y toda la clase de programas de informática básicamente de pc pero miras los sin duda los sensacionales pueden mostrar esta clase de herramientas que sin duda son esta clase de bypass totalmente sensacionales así es que pues siempre lo estará realizado de igual manera de modo alternativo así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción de esta súper herramienta un funk activation un locker si es que tienes un dispositivo ahí que te va a ser de mucha utilidad poder llevar a cabo este salto así es que qué les parece si nos vamos a ir directamente ya al grano porque lo tengo aquí ya en efecto lo que es un funk activation un locker como he dicho los enlaces van a estar abajo ojo en la descripción de primera mano pues claro que sí tenemos lo que es una herramienta totalmente sensacional antes ya le había realizado lo que es un vídeo específicamente a cómo desactivar buscar mi iphone en el caso de que olvidaste lo que es la contraseña y básicamente vamos a estar centrando ahora cómo eliminar el bloqueo de activación de iCloud de una manera totalmente rápida en el caso de que tampoco de conozcas lo que es la contraseña queremos saltar ahí directamente esto cómo voy a realizarlo y mira de hecho pues algo sensacional aquí por ejemplo tenemos algunas pues parámetros de configuración podemos de hecho también poder cambiarle el idioma en el caso de que seas un poco ahí de que te gusta y por ejemplo el inglés técnico pues también lo puedes cambiar de manera sensacional darle directamente aquí colocar acá el dispositivo vamos a entrar directamente voy a conectar lo que es el dispositivo hay que tener ojo lo que es una memoria USB ya tal cual conectada de momento le damos directamente clic aquí que me reconozca el dispositivo le voy a dar aquí en siguiente comienza a conectar el dispositivo y ojo hay que conectar como he dicho una memoria de tren de una memoria de 8 gigas 4 no pasa absolutamente nada es básicamente para trasladar lo que es la herramienta del jailbreak y una vez que ya se haya descargado lo has hecho de manera totalmente rápida porque ya se reconoce lo que es la memoria USB en cuestión y posteriormente voy a localizar mira acá tal cual lo podemos observar que tengo lo que es la memoria USB vamos a ver que tengo aquí por ejemplo algunas pues carpetas ahí le voy a dar aquí en iniciar me dice que me va a borrar prácticamente todo porque va a instalar lo que es la herramienta del jailbreak de check ring ahí en la USB para realizar este proceso de manera totalmente más rápida así es que pues mire ya estás viendo lo hace de manera fiable ahora obviamente vas a consultar el siguiente vídeo que te voy a estar dejando pues un pequeño mini resumen pero en realidad lo tienes que observar es acerca de cómo realizar lo que es este jailbreak con la herramienta de check ring para dispositivos disponibles en realidad esto funciona perfecto desde el iPhone 5 hasta el iPhone X básicamente aquí también te describe lo que es como directamente bootear lo que es la memoria de hecho te describe que básicamente después de realizarle esta paso de lo que es la prioridad con la USB después de esto te salen directamente las leyendas de check ring hay que tumbarlo de que es el dispositivo en modo dfu así es que directamente estarán viendo ahí un resumen totalmente muy rápido acerca de cómo realizar este procedimiento posteriormente como dicho pones ahí tu dispositivo en modo dfu después de esto claro que sí hay que irse directamente ya ahí para que se lo reconozca después hay que realizar estos pasos de presionar lo que es el botón de volumen el botón de home directamente ahí para que se esté ahí marcando lo que es el logo de la manzana con ese logo de hack que mate y si en efecto ya tenemos ahí jailbreak en nuestro dispositivo ahora es cuestión vamos a estar cambiando un poco la tocada ahí para que veas directamente el dispositivo vamos a ir directamente allá ya está ahí tal cual vamos a les remover nuevamente ahí lo que es esta clase de ahí que la activación con hay clases que directamente después de eso nos confirman lo que es el dispositivo en cuestión le vamos a dar ahí en iniciar ahí comienza directamente a remover lo que es este esta clase de activación así es que mira ya tal cual paso totalmente muy rápido totalmente muy sencillo no lo ha removido con éxito hay que regresarnos atrás a esperar un poco para que este procedimiento se concluya llegamos a cabo todo el procedimiento en el dispositivo y mira esto se hace al chas chas si amigo mío rápido de una manera totalmente fiable de una manera totalmente certera ya tenemos acceso ahí a personalizar el dispositivo de primeros orígenes podemos observar que tiene jailbreak podemos observar la versión del dispositivo podemos ver que está corriendo de manera perfecta de manera sensacional sin ninguna clase de problemas con este super software que como dicho está de manera sensacional así es que pues ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción un tutorial totalmente muy rápido totalmente muy certero totalmente muy express puedes hacerle prácticamente lo que quieras al dispositivo y directamente pues ya en efecto poder ahí tener acceso tú a todo tu dispositivo sin ninguna clase de limitantes así es que es un bypass totalmente como he dicho totalmente fiable totalmente legal y pues te voy a ser dejado todos los enlaces abajo ahí en la descripción así es que ya lo sabes pues ya sabes que tiene dos alternativas en el caso de que por ejemplo pues ahí quieras en efecto desactivar esto de buscar mi iphone pero sabes que tiene contraseña y de una cuenta antigua puedes removerlo directamente también acá y para saltar lo que es esta clase de bloqueo de activación con icloud como he dicho darle directamente acá conectar tu dispositivo jailbreak y realizarlo y ya en efecto todos los pasos se encarga este súper programa de un phone activation un bloque así es que enlaces abajo de descripción y también de comentar y fijaros recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de todos fuera peace out y